¿Cómo le irá a ser mi corazón para olvidarte si de noche y de día Él te quiere más, nunca le digas que no regresas a quedarte si a cada momento él te extraña más Es que él te quiere, te ama, vida me ha sentido puedo estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Este corazón es muy sincero al amarte pues al no mirarte es que sufre más Nunca le digas que no regresas a quedarte si a cada momento él te quiere más Es que él te quiere, te ama, vida me ha sentido puedo estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Es que él te quiere, te ama, vida me ha sentido puedo estar Es que él te quiere, te ama, abre tu corazón y déjalo amar Abre tu corazón y déjalo amar Abre tu corazón y déjalo amar